...de la alcaldía desde la última sesión ordinaria celebrada. ¿Alguna intervención? Dos, dar cuenta del informe de intervención del periodo medio de pago a proveedores del cuarto trimestre del 16. ¿Alguna intervención? Señora Robles, por Izquierda Unida, tiene la palabra. Gracias, señores concejales, señoras concejales, público asistente y a los medios de comunicación. Simplemente quería hacer algunas preguntas en relación a este asunto por las consideraciones que hace el informe del interventor, porque se señala que el periodo medio de pago en el cuarto trimestre del 2016 ha sido de 98,16 días y luego también presenta el periodo medio de pago en los acuerdos del primer trimestre, del segundo trimestre, tercero y cuarto. En el primero un 88,98, en el segundo un 92,48 y el tercero un 102,92. Entonces, simplemente es que pregunto si… porque parece ser que no es tan alto el periodo medio de pago. Entonces, pues para que me lo aclaren. Y también con respecto a lo de la Fundación Andrés Segovia, que no ha remitido la información o la información que le ha sido requerida, pues si ha sido porque no han llegado a tiempo o porque… ¿a qué se debe? Gracias. Ya le dije el otro día cuando estuvimos juntos, señora Robles, que el interventor en la comisión, cuando lo estuvimos viendo, ya dijo que el periodo medio de pago real que tiene el ayuntamiento era de 48 días. El irnos a los 98 son por algunas facturas de compensación con la empresa Alinacua y la piscina cubierta, que por lo complejo que es la compensación de esas facturas entre la empresa Alinacua y nosotros, hacía que no fuéramos a más días. Pero de todas formas, ya le digo que eso ya lo contestó el interventor en la comisión de Hacienda, donde lo estuvimos viendo esto. En cuanto a la Casa Museo Andrés Segovia, no le puedo decir, el interventor hoy no estaba en un curso, pero si quiere en la próxima comisión de Hacienda le decimos que nos lleve la información. Imagino que será porque no le ha llegado la información de la Fundación y no creo que haya ningún otro problema. Muchas gracias, señor alcalde. Punto número 3. Designación de los miembros de las comisiones informativas por los distintos grupos políticos y concejales no adscritos. El interventor. Señor presidente. Buenos días, señor presidente. Bueno, la propuesta que hacen los diversos grupos políticos es a raíz del informe que confeccionó este secretario para ir poco a poco depurando la situación jurídica que se produce en la corporación, una vez que han ido ya estableciéndose como concejales. La situación de concejales no ha escrito un número de una quinta parte de la corporación. Por parte del informe que, como secretario, efectué teniendo en cuenta la proporcionalidad y una comisión informativa, un número de 11, puesto que las comisiones también tienen que tener, según la jurisprudencia, un tope máximo, o al menos de composición, porque dice el tribunal que son miniplenos, no pueden admitirse, tendríamos los siguientes. Para el Partido Socialista, que tendría una representación de 4,4, le corresponderían dos. Para el Partido Popular, con una representación de 2,64, uno. Para Ciudadanos irían con uno, Izquierda Unida con uno, Cilos con uno. Y los concejales no ha escrito, que ya conocen todos los miembros de la corporación, los informes sucesivos que tienen que estar con voto y con voto, le corresponderían once. A pesar de la representatividad que le corresponde, donde el PSOE tendría 4,4, el PP 2,64 y el resto estaban por debajo de uno, pero que para darle una composición a las comisiones informativas, tiene que producirse el sacrificio, llamémosle así, de los grupos mayoritarios, PSOE y PP, para que todo el resto de grupos puedan participar y, de repente, la doctrina que ya este secretario ha enfocado en diversos informes. Pues bien, según estas instrucciones, remitido el informe a los grupos, el paso a seguir a continuación las designaciones de los grupos en las diversas comisiones, que no han sufrido cambios para nada las comisiones. Comisión Informativa de Medio Ambiente y Ordenación, Joaquín Gómez Mena y Pilar Parra Ruiz. Comisión Informativa de Obras, Servicios y Participación Ciudadana, Joaquín Robles Sánchez, Joaquín Gómez Mena. Comisión Informativa de Turismo, Comercio, Promoción y Comunicación, María Isabel Selfa Sevilla, Francisca Díaz Porras. Comisión de Recursos Humanos e Igualdad, Carmen Domínguez Carballo, Francisca Díaz Porras. Comisión Informativa de Gobernación Interior, Economía y Hacienda, Especial de Cuentas, Luis Moyaconde, Pilar Parra Ruiz. Comisión de Cultura, Educación y Festejos, Macarena García Palacio, María Isabel Selfa Sevilla. Comisión Informativa de Deportes, Medio Rural, Salud y Consumo, Rafael San Pedro Gastañares, Carmen Domínguez Carballo. Comisión Informativa de Servicios Sociales y Juventud, Francisca Díaz Porras, Carmen Domínguez Carballo. Y Comisión Informativa de Fomento, Desarrollo Económico de la Universidad, Pilar Parra Ruiz y María Isabel Selfa Sevilla. Por parte del Grupo Municipal de Izquierda Unida, designado como única representante del grupo en todas las comisiones, ha presentado un escrito. Y por parte de los diversos concejales no escritos, han comunicado también a esta secretaría que todos van a participar en todas las comisiones con voz y con voto. Por parte del Partido Popular se le ha presentado un escrito, Ángela Isabel García presenta el escrito, pero vuelve a indicar en las comisiones informativas la presencia de dosis suplentes. Se le requirió ayer, por escrito, que en virtud del informe emitido por este secretario se ajustara a uno y que, bueno, en virtud de esa proporcionalidad ya emitida en el informe jurídico. Entonces, sobre la propuesta solamente caben dos opciones. Si se mantiene no se ajustaría al 1% que sale del informe o que aquí mismo en el Pleno vaya modificando los miembros que van en cada una de las comisiones, para así ajustarnos a esa proporcionalidad que se ha emitido en el informe. Entonces, por parte del Partido Popular, Medio Ambiente y Ordenación Territorial tiene a doña Ángela Isabel García y Ángela Isabel García. Por obra de servicio de participación ciudadana, a Linarejo Pérez Béjar y a José Luis Roldán Sánchez. Desarrollo, medio rural y salud y consumo, a Linarejo Pérez Béjar y don Carlos Vela Soria. Turismo, comercio, promoción y comunica, Ángela Isabel García y auxiliar María Asolidora de Lomo Ruiz. Recurso humano e igualdad, Ángela Hidalgo Azcona y Linarejo Pérez Béjar. Gobierno interior, economía, hacienda, patrimonio especial de cuenta, Ángela Hidalgo Azcona y José Luis Roldán Sánchez. Cultura, educación y festejos, auxiliadora de Lomo Ruiz, Ángela Isabel García. Bienestar, sociedad y juventud, Carlos Vela Soria y auxiliadora de Lomo Ruiz. Fomento, desarrollo económico y universidad, Carlos Vela Soria, José Luis Roldán Sánchez. Y que les recuerdo que, como tiene en principio designar a uno, sería una cuestión de que, como no queden designados, no podrían asistir a las comisiones. Tienen que designarlos. El Partido Popular, señora Hidalgo, tiene la palabra. Bien, con esta presunta propuesta, y digo con toda la razón presunta, de hecho, quiero preguntar aquí al señor secretario, porque no lo he entendido bien. Al inicio de su intervención ha dado lectura a la relación que ha presentado cada una de las formaciones políticas, pero no ha dado lectura a ninguna propuesta de la alcaldía. Por esa razón, planteamos como cuestión previa a entrar a discutir o debatir sobre el fondo del asunto que se plantea hoy aquí, que la presunta propuesta adolece a todas luces de nulidad, porque se trae a este pleno prescindiendo total y absolutamente de todas y cada una de las normas reguladoras del procedimiento legalmente establecido. Tan es así que el artículo 124.2 del reglamento, el ROF, el llamado ROF, todos los sabéis que es el ROF, establece que toda variación que se dé en la composición de las comisiones informativas municipales deberá o requiere acuerdo aprobatorio de este pleno, efectivamente se trae a pleno, pero con una propuesta de alcaldía. Esa propuesta de alcaldía, a día de hoy, ahora y minuto y segundo, en este momento que estoy hablando, el Grupo Municipal Popular desconoce la propuesta. Sí conocemos un informe jurídico emitido por el secretario en fecha 10 de marzo del 2017. Conocemos también un informe jurídico emitido por el secretario relacionado directamente con este asunto en fecha 15 de junio del 2015, cuando se tomó posesión esta nueva corporación. Conocemos también un informe jurídico del secretario emitido en fecha 10 de febrero del 2017 sobre esta cuestión que se ve hoy aquí en el pleno, precisamente al pasar a la situación de no adscritos dos concejales del Grupo de Izquierda Unida. Resulta asombroso y curioso que en todas esas ocasiones que he relatado, tras ese informe jurídico, en los dos primeros, en este tercer caso no se da, tras esos dos primeros informes jurídicos se trae una propuesta al alcalde que además cuenta con el beneplácito y el apoyo por unanimidad de todos los grupos políticos, entre otras cosas porque es de sentido común, porque el informe del secretario se ajusta a derechos y porque todos estamos de acuerdo en que debemos dar cabida y participación en la vida política y en la toma de decisiones no solo a los grupos políticos mayoritarios, en este caso podemos hablar de CIL o de Ciudadanos o Izquierda Unida, que con ese porcentaje de participación no llegan ni a tener un concejal en cada comisión, pero lógicamente somos respetuosos con la ley y con la Constitución y el artículo 23, en su párrafo segundo de nuestra Constitución, ampara ese derecho a participar a aquellos concejales que no tengan, no alcancen la representación de un concejal. Igual sucede con los concejales no adscritos, que aunque no pertenezcan a ningún grupo político, tienen derecho a participar en toda y cada una de las comisiones. Como somos sumamente respetuosos con los derechos fundamentales de todos nuestros compañeros, apoyamos el mes pasado, en febrero, así consta en el acta, la propuesta de alcaldía, que en ese caso sí había una propuesta apoyada y avalada por un informe jurídico ajustado a derecho, en el que se ampliaba el número de miembros de la comisión de 8 a 10 y, en consecuencia, se daba cabida y participación en todas las comisiones a nuestros compañeros de corporación, Felipe Padilla y doña Juana Crucheca. En aquella ocasión, siendo respetuosos, como digo, y coherentes con nuestro pensamiento político, apoyamos esa propuesta de la alcaldía. Y desconocemos por qué, señor alcalde, hoy ni hay propuesta suya, ni hay propuesta de la alcaldía ni del alcalde accidental. Hay un informe jurídico que, si entramos en el fondo del asunto, también nos quedan muchas dudas y muchas lagunas que resolver y que, a la vista de que se trae hoy a pleno, queremos y tenemos derecho a que se resuelvan aquí. En definitiva, solicitamos hace días, a la vista de que no había ninguna propuesta, la retirada del punto 3 del orden del día por defecto de forma, por entender que era nula la cuestión que se traía bajo ese epígrafe del punto 3, que era una presunta propuesta, pedimos su retirada por nulidad el 15 o 16 de marzo, si no me equivoco, creo que el 15, y la callada por respuesta, no se ha dado resolución alguna. En el día de ayer volvimos a reiterar, mediante escrito, no solo esa cuestión en cuanto a la forma que digo, lo que estamos aquí debatiendo, no respeta el ROF, el artículo 124.2, se lo vuelvo al… no hace falta que le dé lectura porque me lo sé de memoria. Toda variación de las comisiones informativas requiere propuestas del alcalde y acuerdos del pleno. Aquí no se ha traído ninguna propuesta. Y, como segunda cuestión, planteábamos sobre el fondo del asunto, que a la vista de que hay intención por el resto de formaciones políticas y del equipo de gobierno, de someter a votación el fondo de la cuestión, sí planteábamos también que quede el asunto sobre la mesa, o sea, que planteamos aquí, antes de discutir sobre el fondo del asunto, dos cuestiones previas, que es la retirada, y una segunda, si no se acepta la retirada, por nulidad de la forma en el procedimiento, que se quede sobre la mesa y se posponga para un siguiente pleno, hasta que se traiga una propuesta de alcaldía y un informe jurídico del señor secretario general, sería el cuarto, pero que entendemos que es absolutamente necesario, antes de votar y saber lo que votamos, ser conscientes de si lo que votamos se ajusta o no a la ley y a la Constitución, porque resulta que si damos lectura al último de los informes, el del 16 de marzo creo que es, o el último, el último párrafo, un informe jurídico, vamos a hablar claro, lo que analiza como funcionario, técnico, especialista y experto en la materia, lo que analiza es, a través de leyes y disposiciones y jurisprudencia, la situación jurídica que se crea tras pasar cinco concejales a la situación de no escrito. Efectivamente es compleja la solución y es difícil, pero lo que no puede ser es vulnerando los derechos de algunos miembros de esta corporación. Entonces lo que pedimos es una solución con tiempo suficiente que se discute y se debate en una comisión de gobernación y después se traiga a pleno o en cualquier organismo decisorio del ayuntamiento. Lo pedimos en una junta de gobierno local, lo reiteramos por escrito el 15 de marzo, lo reiteramos por escrito ayer y lo volvemos a reiterar en este acto de sesión plenaria. Porque vuelvo a decir, en el fondo, en el fondo, el propio informe jurídico del señor secretario, de fecha 10 de marzo del 2017, dice y lo leo literalmente, no sería ajustado al derecho que el grupo municipal del Partido Popular resultante sufriera un perjuicio por imposibilidad de cumplir el acuerdo establecido y, por el contrario, ese derecho si lo obtuvieran el resto de los concejales. En base a ese último párrafo, presento escrito y solicito y reitero en este acto al resto de miembros de la corporación y al señor secretario que quede este asunto sobre la mesa porque de votar la presunta propuesta que se trae aquí, el propio secretario general advierte que sería vulnerando los derechos de los seis concejales de esta corporación. Porque, en definitiva, en definitiva, un momento que beba un poquito de agua. No tenemos, como he dicho antes, nada en absoluto de que todos los concejales y los grupos minoritarios participen en condiciones de igualdad en el ejercicio de su función política, pero, lógicamente, invocamos también ese derecho que se respete hacia nosotros. Invocamos, en este caso, a la sensatez del resto de los corporativos y, en especial, a la del alcalde porque está en sus manos el retirar esta propuesta que, incluso, sería una paradoja que los corporativos que hoy están aquí e incluso usted, señor alcalde, incluso el secretario, en una situación de hecho, un supuesto de hecho idéntico, 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 planteado en este pleno el día 15 de diciembre y aquí está el acta que lo corrobora y que avala esta tesis que ahora voy a exponer, una situación de hecho que era exactamente la misma. El señor, en este caso, Antonio Delgado, presentó un escrito el día anterior a que se debatiera en esta sesión plenaria un asunto sobre las comisiones informativas porque requería o necesitaba la elaboración de un informe por parte del secretario técnico. Invocaba la aplicación del artículo 124, párrafo 2. El señor secretario le daba la razón. El señor alcalde sometió a votación esta cuestión y el resto de los miembros de las distintas fuerzas políticas apoyaron todos y cada uno que se retirara esa propuesta del orden del día. Pedimos en este caso, señor alcalde, que se respeten los derechos fundamentales de los seis miembros de este Grupo Municipal Popular, que, en definitiva, que sea apoyado por el resto de los miembros corporativos, que se retire este punto 3, que sea tratado este asunto en la comisión de gobernación que tendríamos entendido el próximo jueves, que no se trata de dilatar en el tiempo eternamente. El próximo jueves creo que hay intención o voluntad por parte del señor Moya de convocar una comisión para tratar un aspecto del reglamento de subvenciones y, por tanto, pedimos que en esa comisión una semana más se trate este asunto, se debata, se discuta y se alcance o no se alcance un acuerdo, se traiga una propuesta, si no se alcanza acuerdo del alcalde y si se alcanza acuerdo, pues directamente de la comisión informativa. Reitero y resumo, pedimos primero que se plantee y se someta a votación la retirada del orden del día por cuestiones de forma porque entendemos que es nula la cuestión planteada hoy aquí, no se ha traído ninguna propuesta del alcalde y, en segundo lugar, sometemos que se quede sobre la mesa a la vista de la petición planteada en tiempo y forma por este grupo de concejales pidiendo un informe del secretario sobre si a la vista de su propio informe jurídico emitido en fecha 10 de marzo, si se adopta hoy algún acuerdo en relación a los miembros que componen la comisión y cada una de las comisiones informativas quedándose el grupo de concejales del Partido Popular con un solo representante en cada comisión sin que al mismo tiempo se adopte alguna medida correctora si en ese caso, como la que él propone, u otra distinta, que es lo que pedimos, que se baraje, o esa solución que da el secretario en el párrafo final de su informe, u otra distinta, que lo discutamos en una comisión informativa y que emita, en consecuencia, incluso en boche, pedimos ese informe y que lo elabore aquí en voz y si no tenemos razón y se tiene que votar el fondo del asunto y discutir, pues lo discutimos y se vota y aquí no pasa nada absolutamente, pero si queremos que seamos todos conscientes, tanto nosotros, los concejales del Partido Popular como el resto de los que estamos votando, si estamos votando una cuestión que se ha planteado defectuosamente en forma ante este pleno, debemos pedir que se retire. Si estamos votando una cuestión que a la vista del informe que hemos solicitado por escrito o que se plantea aquí, si estamos votando una cuestión y pedido, en definitiva, señor alcalde, que sea retirada por esas dos razones. ¿Del secretario porque quería que el secretario contestara? Ah, bien. Yo estaría a la del secretario por sobre todo para clarificar un poco la situación. ¿Se oye? Se oye. Esta es compatible. Sí. Está encendido. Ahora. Parece que se oye un poco más, ¿no? Ahora. Vale. Bueno, buenos días a todos. Sí quisiera decir que lo que viene en el informe jurídico, que sí existe informe jurídico, porque lo que yo, a referencia a lo que ha dicho la señora Hidalgo, yo en un pleno pedí que se emitiera un informe jurídico, pero es que estamos hablando que ya existe el informe jurídico. Con lo cual, pedir que se deje sobre la mesa para que hagan otro informe jurídico que al final va a ser el mismo informe jurídico que tenemos hoy aquí. Pero, en fin, que lo que estamos hablando hoy aquí es sobre un informe jurídico que emite el secretario en el que dice cuál es la composición de las comisiones. Y creo que en eso estamos todos de acuerdo, incluso los del Grupo Popular. Lo que pasa es que aquí lo que se está debatiendo y están debatiendo el Grupo Popular es el tema económico, señores. Otra vez el tema económico y volvemos otra vez a lo mismo. Porque a ellos lo único que les preocupa es el tema económico, no si van a estar representados o no en las comisiones que sí lo están y están garantizando su derecho de representación en las comisiones. Que es cierto que se han quedado con seis, pero no ha sido por culpa nuestra sino por culpa de ellos. ¿De acuerdo? También por materia económica, lo recordamos, por materia económica. Entonces, lo que estamos discutiendo hoy aquí en el informe jurídico es la composición de las comisiones que está claro que el Partido Popular tiene que quedarse con una persona en las comisiones informativas, el PSOE tiene que perder también representación y se queda con dos y el resto tiene que quedar como estaba la sección de Izquierda Unida que queda ahora con uno y los no adscritos que tienen la representación con la proporcionalidad, en este caso, el voto ponderado que existe y del cual el informe jurídico hace referencia. O sea, que lo que estamos aprobando hoy o vamos a aprobar es eso. Luego, a posteriori, tendremos que ver si se modifica o no el acuerdo económico que es a lo que la señora Hidalgo está haciendo referencia y que es lo que se supone que concluca a sus derechos. Pues yo le voy a dar una solución muy fácil. Como la señora Isar está en diputación y está también aquí en este ayuntamiento, lo que tiene que hacer es no ir a sus comisiones a las cuales se ha apuntado a tres, renunciar a venir para que sus compañeros puedan tener las suficientes para cobrar el sueldo que es lo que les interesa, que es nada más que eso. Es lo mismo que le dijimos nosotros en su momento, que es por lo que nos han echado, no por otra cosa, por decirle, oiga, que usted está cobrando en muchos sitios, deje que los demás puedan ir también a las comisiones para que todos puedan cubrir sus comisiones. Este es el único problema que hay aquí, señores, que no hay otro. Es el mismo problema que tenemos al principio de legislatura. Decir las cosas claras que es lo más sencillo. No estamos hablando de que le conculquen los derechos, no, que estamos hablando que es que pueden ver peligros que no van a cobrar sus comisiones íntegras. Pero es que si hacemos lo que pone en este caso o seguimos la línea que dicen de rebajar las comisiones a dos comisiones y media para que puedan cobrar sus monumentos que no los vamos a ver en el ayuntamiento en todo el día. Si es que no vienen nada más que a sus comisiones ya no vienen nada más. Y es que van a venir dos veces al mes y ya no los vamos a ver más. Yo creo que esto es una cosa que no tendría precedente en este ayuntamiento y yo creo que lo que estamos hablando hoy es de la composición de las comisiones que está ajustada a derecho porque es la la proporcionalidad que les corresponde por el número de concejales que tiene ni más ni menos. Luego el tema económico lo dilucionaremos en su momento porque es un acuerdo económico que no tiene nada que ver con esto. Un acuerdo económico que tendrá que venir a pleno y se modificará o no en función de los apoyos que tengan ustedes. Nada más y nada menos. Muchas gracias. Señor secretario Perdón, señor alcalde me acaban de decir de mago y me gustaría saber en este caso el señor de aquí de ahí atrás que por favor que si va a insultar o algo que lo despeje la sala porque si no va a tener que poner una denuncia. ¿De acuerdo? Efectivamente en ese caso si se produce de nuevo habrá que tomar medidas. Señor secretario si le parece responder a todo lo que se ha planteado Tiene usted la palabra para aclarar la situación. Gracias, señor presidente. El asunto esta secretaría ha preparado propuestas a los diversos plenos cuando se ha producido al inicio de legislatura si mal no recuerdo pero creo que es cuando inicia en legislatura porque es cuando hay que designar el nombre o algún cambio en alguna comisión cuando ha habido un cambio de concejalías con facultades delegadas por la alcaldía propone que se haga un cambio en las comisiones informativas ajustada a las nuevas delegaciones que se pueden producir. Pero cuando se produce también quiero recordar a los corporativos cuando se produce alguna nueva designación de otro grupo en los miembros de las comisiones no hay una propuesta de alcaldía y según ese mismo razonamiento bastaría también sería obligatoria como así interpreta la concejala con todo mi respeto. Aquí la única intervención que tendría el alcalde como propuesta sería designar el número que va a componer la comisión sería como propuesta pero está avalado en un informe que yo emito donde digo que el criterio que se ajustaría a esa proporcionidad es el 11 entonces simplemente el alcalde diciendo mi propuesta es la que está diciendo el secretario que serían 11 entonces ese antiformalismo que se caracteriza también a veces con un reglamento no puede estar por delante de la situación que se está produciendo ya de que tienen que componer las comisiones de forma proporcionada porque ahí sí estaríamos afectando a un funcionamiento que afectaría más a la ausencia podemos llamarle así sin quitarle la importancia que exige la propuesta pero que en este caso simplemente sería una propuesta de alcaldía diciendo que pase a 11 y ya está nada más porque es que los demás están en todas iguales no ha habido ningún cambio de denominación y simplemente que pasaría desde que se dijo en el otro pleno pasado de 10 pásase a 11 porque lo indica el secretario esa sería la única entonces por ese matiz tiene este secretario que paralizar el asunto cuando estamos en una situación ciertamente compleja y donde ya están encadenadas la proporcionalidad de cada uno de los grupos la corporación tiene que resolver tiene que adoptar una decisión y dar normalidad a esas comisiones eso es lo único que planteo por la cuestión de orden señor alcalde señor Moya sí, entrando en la cuestión de orden además señor secretario le recuerdo que en junta de gobierno local no sé si fue hace dos semanas o tres semanas ya planteamos que el número de miembro iba a ser 11 y lo acordamos allí están aquí el resto de mis compañeros de la junta de gobierno que se adoptó el acuerdo de que serían 11 por lo tanto ya no solamente viene avalado por su informe sino que previamente ya en la junta de gobierno local se dictaminó que fueran pasarán a 11 los miembros por el problema que nos ocasionaba el tener que subir asumir los cinco concejales no adscritos muchas gracias señor alcalde señor Hidalgo pero en sentido contrario a las exposiciones voy a dejar al señor Delgado para el final lo que expone el argumento que utiliza el señor Moya en absoluto no sirve para nada primero porque no se ajusta a la verdad no se vio en junta de gobierno local ni en el orden del día ni fuera del orden del día es una junta a la que él se refiere que puede que esté equivocado permítame que le corrija también a veces usted es humano y se puede equivocar en esa junta de gobierno local fuera del orden del día fuera de ruego y pregunta entre otras cosas porque asistí en ese caso yo que no se me da asistencia ni voto pero se me puede dar voz se me da voz dije una vez terminada la comisión que este asunto se tratara y se viera en comisión de gobernación o en una posterior junta de gobierno local única y exclusivamente se trató y se habló de eso pero bueno en cuanto a lo que expone el secretario tampoco se ajusta a la realidad tampoco dicho sea señor secretario con los máximos y debido respetos que me merece en el pleno del 27 de enero del 2017 en el punto 2 del orden del día dice literalmente propuesta de la alcaldía respecto a la ampliación del número de miembros de las comisiones informativas leo el acta punto número 2 propuesta de la alcaldía respecto a la ampliación del número de miembros de las comisiones informativas supuesto de hecho idénticamente idéntico idéntico al que se plantea hoy en aquella ocasión el 27 de enero era ampliar de 8 miembros de comisión informativa a 10 miembros para dar cabida a los dos concejales que pasaron a ser no adscritos de izquierda unida y en este caso es ampliación del número de miembros para dar cabida y de pasar de 10 miembros de las comisiones informativas a 11 por tanto se debe traer una propuesta de la alcaldía no un informe jurídico del señor secretario que resulta aquí avalado por todas las fuerzas políticas una propuesta de la alcaldía o en su defecto también y si de verdad fuéramos democráticos lo debatiríamos y lo discutiríamos en la correspondiente comisión o junta de gobierno como lo pedí en la última celebrada y vuelvo a insistir y le voy a dar lectura por si queda alguna duda acta del pleno del 27 de enero del 2017 propuesta de la alcaldía respecto a la ampliación del número de miembros de las comisiones informativas dada cuenta de la propuesta presentada por la alcaldía que dice considerando que en el pleno ordinario celebrado el 23 de enero pasaron a la situación de concejales no adscrito de esta corporación Juana Francisca Cruz Sánchez y don Felipe Padilla al darse los requisitos establecidos en el artículo 73.3 ahora no se dan en el que se indica que en el caso de la figura jurídica de concejales no adscritos tienen derecho a participar y votar en todas las comisiones informativas con lo que estamos absolutamente de acuerdo con el sistema de voto poderando y siguiendo la línea marcada por el Tribunal Constitucional en sentencia 179-2009 de 22 de enero y otra del 22 de enero del 2013 que ahora que ahora no se acuerdan de ella considerando que la situación de concejal no adscrito y dado el derecho derivado de su representación política derivado del artículo 23 de la Constitución que ahora se pretende obviar por el resto de las fuerzas políticas artículo 23 de la Constitución que no estamos hablando de un reglamento no de la Constitución se propone al pleno de la corporación la adopción de los siguientes acuerdos primero incrementar el número de miembros de las comisiones informativas de 8 a 10 de tal modo que este incremento de dos concejales en todas las comisiones correspondan a los concejales doña Juana Cruz y don Felipe segundo la adcripción de los concejales no adscrito a las comisiones informativas se realizará de forma inmediata a partir de la adopción de este acuerdo y resumen en el resto y al final se aprueba por unanimidad de los miembros asistentes en definitiva señor alcalde señor secretario general pedimos que se nos dé el mismo trato estos seis concejales de esta corporación piden un trato igualitario y trato igualitario que supone traer una propuesta de la alcaldía si no quiere el señor alcalde ni el resto de los miembros de la corporación que se vea y se discute y se debata lo que entendemos que es saludable democráticamente hablando en comisiones informativas en junta de gobierno local traiga usted una propuesta al próximo pleno si no quiere que se debata en comisión porque aquí no hay propuesta hay una presunta propuesta y para terminar contestarle al señor Delgado que está también equivocado en absoluto estoy en poder de la razón no se trata de quién tiene la razón y quién no simplemente se trata de coger la ley en la mano la jurisprudencia en la mano y el tiempo si en este pleno se aprueba lo contrario nos dará la razón con una sentencia en la mano pero si le digo al señor Delgado Contreras que el informe jurídico que pedimos en el día de ayer es distinto al que se trae hoy aquí como vuelvo a reiterar el informe del señor secretario del fecha 10 de marzo analiza la situación jurídica creada y lo hace correctamente en algunos de sus puntos no en todos analiza la situación jurídica creada con el pase a la situación de no adscritos de cinco concejales de esta corporación situación compleja a la que se le puede dar solución pero una solución que no suponga vulnerar nuestros derechos porque lógicamente está también nuestro derecho a acudir a la justicia y a pedir respeto entre otras cosas porque al margen de los asuntos económicos que el señor Delgado plantea que parece que está un poco obsesionado con el dinero y no pienso entrar en sus obsesiones personales al margen de eso lo que se vulnera lo que se vulnera también y de eso se olvida el señor Delgado porque le da igual le da igual otros derechos que los económicos parece ser lo que se vulnera es el derecho de este grupo político a tener en cada una de las comisiones la representatividad según lo establecido en esta corporación o sea si tenemos un grupo de seis concejales entendemos que nos corresponde dos mínimamente alcanzamos la proporción de dos con 64 pero al menos dos concejales por cada comisión en función de la representatividad que tenemos en esta corporación lo establecen las leyes en el artículo 73 creo recordar de la ley de base del régimen local y el reglamento el ROF también así lo establece y el artículo 23.2 de la constitución que habla señor secretario del núcleo esencial del derecho a ejercer la función política en condiciones de igualdad y esas condiciones de igualdad pasan por respetar el derecho a la representatividad de estos seis concejales en las comisiones informativas y por tanto como lo que pedimos es un informe jurídico distinto distinto al que se trae hoy aquí porque lo que pedimos es que dictamine el señor secretario si con 11 miembros que tome nota y que lo haga si quiere en este mismo acto y no se retire y discutimos el fondo del asunto o si necesita más tiempo se retira y que lo elabore nos gustaría tenerlo por escrito porque lógicamente parece que al final vamos a tener que acudir a la justicia entonces lo pedimos reiteramos que sea por escrito el informe reitero para que quede claro qué tipo de informe jurídico solicitamos es si a la vista de su propio informe de fecha 10 de marzo y a la vista de la presunta propuesta que se trae hoy aquí si se aprueba por este pleno que el grupo municipal del partido popular tenga un solo representante en cada comisión informativa sin que al mismo tiempo se adopten otras medidas correctoras para que se respeten sus derechos y su representatividad como dice al final de su propio informe si eso supone o no una vulneración de nuestros derechos y si ese acuerdo se ajusta o no a derechos gracias señor alcalde muy breve me voy a referir sobre todo a las medidas correctoras que reclama señor Hidalgo que yo no soy el que está obsesionado con el tema económico es que las medidas correctoras que piden es el dinero que no hay otra cosa a ver si nos enteramos ya que las medidas correctoras que piden es el dinero pero que lo que estamos tratando hoy aquí es la composición de las comisiones que hay un informe jurídico que dice cuál es la composición ni más ni menos sobre las medidas económicas pueden luego solicitar pedir lo que ellos quieran pero hoy lo que vamos a tratar es la composición de los grupos económicos nada más es que lo que pasa es que esta señora parece que está peleada con la legislación o es que no la entiende pero es que está muy claro y el señor secretario lo pone muy claro en su informe que estamos hablando de la composición de los grupos para las comisiones informativas y así es lo que encabeza el orden del día del pleno es que yo no lo entiendo es que pone designación de miembros de las comisiones informativas por los distintos grupos políticos y concejales no adscritos aquí no habla que tengamos que ver las medidas correctoras o que si van a perder más dinero o menos dinero no estamos hablando de quién va a componer las comisiones que está claro hay informe jurídico y que luego pues que recurran hagan lo que quieran pero ya le adelanto que no van a tener respaldo por estos dos concejales no escritos y seguro que los tribunales tampoco le iban a dar mucha razón gracias bien que abandone la sala de pleno a usted al que ha aplaudido ahora mismo porque no es la primera no es la segunda seguramente ya será la cuarta que le llamo la atención por no ser respetuoso con lo que aquí no es usted que aquí nadie hace comentarios o eso sé que si usted es tan amable abandone el salón de pleno si es tan amable en esta edición bien pero sea usted respetuoso con la demás gente como los demás que no les gustan otras cosas ni otras personas bien señor Moya tiene la palabra por el partido socialista señor Hidalgo es que no le gusta a usted nada dice que nada se ajusta a la realidad no sé si es que el resto de la corporación y el secretario vivimos en una realidad alternativa a la suya verá ¿hay informe? sí ¿se vio el número de miembros de la junta de gobierno? sí bueno dice usted que no pero sí vamos tengo compañeros ahí que parece ser que dentro de nuestra realidad de la realidad de los mortales parece ser que que sí lo vieron ¿se vulneran sus derechos? no 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 ¿tiene su grupo participación en todas las comisiones informativas? sí 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 verá usted el primero el voto es ponderado como lo pone también en su informe el señor secretario señor Hidalgo ¿usted no ha visto el rato que ha estado usted interviniendo y todo el mundo calladito escuchándola con respeto? no se trata de tener razón se trata de tener otra cosa le pido eso ¿qué quieren ustedes? que se debatan las retribuciones las compensaciones económicas por la asistencia a las comisiones pues como le ha dicho también su ex compañero de bancada el señor Delgado es algo que tendrá que verse en otro foro no en este en este lo que venimos a decir es el número de miembros que tiene que haber en las comisiones las distintas comisiones las comisiones tienen que funcionar con normalidad y con arreglo a lo que ha dicho el informe del señor secretario esta situación la han provocado ustedes señor Hidalgo su grupo el que ha provocado esta situación una situación totalmente anómala en los años que llevamos de mandatos corporativos en la que hay cinco concejales que han sido expulsados por su grupo y cinco concejales que según el tribunal constitucional y el tribunal supremo tienen derecho a estar en todas las comisiones por lo tanto no tenemos más remedio que darles cabida en las comisiones y que además en el propio informe del secretario dice que partiendo de que estos cinco tienen que estar el número de miembros de la comisión que también lo dice verá en el informe del secretario ha leído usted la parte que le gusta o la que cree usted que le da razón pero no no ha leído otras partes del informe dado que todos los grupos tienen derecho a estar en las comisiones informativas especialmente los grupos minoritarios y que los concejales no adscritos también tienen derecho a asistir con voz y con voto la proporcionalidad debe de ser flexionada en favor de los grupos minoritarios garantizar la participación de los concejales que han sido expulsados en los diversos grupos municipales por las razones ampliamente expuestas esta situación obliga a que los grupos con mayor representatividad tengan que perder miembros en las comisiones de tal manera que para garantizar lo expuesto el grupo del Partido Socialista Obrero Español tiene que perder dos concejales y el Partido Popular tiene que perder un concejal de este modo se obtendría una nueva composición de las comisiones informativas derivadas innegablemente a la nueva situación del Ayuntamiento Pleno compuesto por tres grupos municipales donde ninguno de ellos tiene proporcionalidad para adquirir algún concejal en las comisiones informativas junto con la existencia de cinco concejales no adscritos que representan una quinta parte de los miembros de la corporación ampliar la composición de las comisiones informativas a un mayor número no va a obtener una proporcionalidad matemática exacta puesto que los grupos mayoritarios irán incrementando su participación en las diversas comisiones informativas y por ende tendrán que seguir sufriendo la disminución en su representatividad además tiene dicho el Tribunal Constitucional que tampoco pueden ser admisibles unas comisiones con un número elevado de miembros de tal manera que se convierten en un mini pleno por todo ello este secretario considera que dada la fragmentación del pleno de la corporación tanto en la diversidad de grupos municipales como en la existencia de un número elevado de concejales no adscritos se vería jurídicamente como viable la representatividad indicada el grupo socialista ha tenido que sacrificar dos concejales en las comisiones por una situación que han provocado ustedes ustedes no nadie más ustedes deberían de haberlo visto antes de expulsar a los miembros de su grupo podrían haber visto las consecuencias que esto podía traer pero bueno piden un informe y luego ya lo último piden un informe a su medida pero señora señora Isabel yo le estoy yo no vamos a ver si hay una yo no le estoy faltando el respeto a las decisiones de su partido en absoluto señor Moya un momentillo me parece extemporáneo totalmente lo que usted acaba de decir y fuera de lugar usted cree que le ha faltado respeto el señor Moya con lo que ha dicho que teníamos que haber pensado nosotros de lo que ha dicho su compañera hace un momento la reta y la jurídica que va a tener que ir a la justicia hay que echarle cinismo al asunto hipocresía y si una barbaridad y además sobre todo humo humo si porque en esa terminología jurídica en esa reta y la jurídica y ese ataque ¿sabe usted lo que está ocultando? ¿y cuál es el planteamiento de esto? ya le he dicho al señor Delgado algunos de los motivos claro porque no hay otro yo ya no veo otro verá usted se empeña usted para darle a esto un mareo de perdiz en que tiene que haber una propuesta de la alcaldía habiéndose dicho en la junta de gobierno y habiendo un informe del federatario corporativo ese al que usted denosta de tal manera que tiene una responsabilidad que usted ahí desde luego no asume y que enmienda plana de forma muy poca respetuosa porque este hombre está titulado para ello usted no usted está en la parte política y sus conocimientos jurídicos me parecen muy bien pero después de lo que han sometido ustedes a esta secretaría a este pleno a esta corporación a todos sus compañeros sintiendo vergüenza ajena en muchos casos se permite el lujo de llegar y decir que vamos a acudir a la justicia porque se nos vulneran los derechos hay que tener cinismo hay que ser vamos yo es que no no me explico como puede echarse una una andanada así de humo para para disimular y esconder las verdaderas motivos de las cosas porque esto como le decía el señor Moya lo han provocado ustedes ustedes si estamos en esta situación es por ustedes y mira usted el lujo que se permiten encima y encima diciendo que le faltan al respeto porque sencillamente se expresa una opinión y no se amenaza con guía a la justicia vaya un susto tenemos con eso tenemos un informe del secretario que dice lo que dice y por si usted quiere una que usted mismo ha dicho que se puede hacer en boche pues en boche propuesta de la alcaldía ahora mismo la ha hecho si es que ese es su problema si este es su problema ya tenía que estar solucionado que hay una propuesta de la alcaldía visto el informe del secretario que las comisiones pasen a ser de 11 miembros firmado el alcalde Juan Fernández día 23 del 3 del 17 ¿sabe usted por qué? porque entre otras cosas las comisiones que es lo que aquí nos explica y los que nos ven y ven estos plenos pues volvemos locos porque además parece que es que no nos interesa que sepan esto viene por lo siguiente las comisiones son de 8 miembros hasta ahora mismo teníamos 8 miembros con todos los componentes en la proporción que se estableció al principio arman ustedes el cacao arman el conflicto alteran todo y generan problemas aquí que nunca se habían dado y someten a la secretaría y a todo el equipo técnico de un ayuntamiento a un problema no visto a unas situaciones jurídicas y de incertidumbre puesto que no hay estándar administrativo jurídico y sentencias anteriores donde ampararse pues mire usted ahí lo han puesto en ese sitio en ese papel de disquisición ahora viene quiere enmendar la plana jurídicamente echa una cortina de humo que si aquí vamos ya no sé cuánto y luego su compañera pero está faltando el respeto pero bueno esto es que ya no esto clama al cielo no ve ustedes que es que insultan nuestro sentido común nuestra madurez la sensatez a la que usted aludía y respetuosos todos los de aquí con todo lo que ha pasado y no lo hemos utilizado ni siquiera políticamente y se lo he dicho en repetidas ocasiones pero no venga encima a enturbiar esto porque como ha dicho el secretario esto hay que organizarlo no podemos seguir así es culpa de ustedes y lo que no se pueden poner es 13 miembros porque somos la mitad más uno de esta corporación que es que además es lo necesario para votos para la mayoría absoluta y de 8 pasa a 11 no a 13 porque entonces la mitad del pleno una comisión eso por qué se hace porque nos gusta estar juntos o porque se retribuye así es que no atente nuestro sentido común nuestra sensatez nuestro respeto y se lo devuelvo respeto el nuestro y respeto usted al equipo que da fe corporativamente de las actuaciones administrativas de este municipio en este consistorio eso es lo único que yo le pido y si usted necesita un papel de la alcaldía para que no sea una excusa baladí ahí está puesto dicho hecho grabado y ahí puesto si es que que más da que el secretario de un informe en el que siempre nos basamos o en los acuerdos de junta de gobierno en los que nos basamos a que haya usted no ve que es que insulta nuestra inteligencia a los demás no porque no conocen el funcionamiento de esto pero básicamente eso éramos 8 al dividirse en los grupos ha habido grupos no adscritos hay que darles cabida se aumenta a 12 y el PSOE pierde 2 lo curioso de esto es que todo esto y nosotros somos los que más perdemos así es que no nos insulten más nuestra sensibilidad nuestra comprensión nuestras ganas de que las cosas y de no dar espectáculos como los que se dan aquí últimamente cuan largo ya me lo fío y vamos a hacer lo que tenemos que hacer es que trabajar por lo que estamos trabajando y lo que estamos empeñados y esto distorsiona el funcionamiento el normal funcionamiento de un ayuntamiento como ya le ha dicho el señor secretario que tenemos que poner en orden y que tenemos que crear las comisiones y que no se le pueden dar mareos de perdir encima cuando ustedes han sido los que han ocasionado esto nos han hecho a nosotros perdernos que seríamos los que tendríamos que estar quejosos y decir pero bueno es que hay que tener cinismo encima les faltamos el respeto ustedes han caído en un victimismo claro ya no les queda otra cosa pero ustedes cuando la gente se siente perdida un día y totalmente la víctima se victimiza porque es que lo único que ya queda recuperar la compasión de los demás seres vivos aquí es donde hay que demostrar lo que hay que demostrar para lo que se sirve para lo que se vale para lo que se viene y no para enredecer el ambiente con terminologías jurídicas que ni la gente no entiende cuando el fondo de la cuestión es eso de 8 ponemos 11 no vamos a poner 13 ya está ni más ni menos y si ahora usted se agarra a todos los demás y donde están ustedes las comisiones que no pueden tener dos pues mire usted nosotros tampoco el tres y tienen uno pues no se hubieran peleado ustedes entre ustedes mismos es que esto es tan simple le dan a ustedes unas vueltas que por eso por lo que la gente al final rechaza la política porque lo que se puede explicar muy simplemente pues al final se complica para que la gente no lo entienda y eso no puede ser así es que que quede bien claro por lo que es esto y lo que está pasando y luego ya usted si quiere se va a los tribunales y dice que es que el acuerdo del ayuntamiento que impugna usted lo que a usted le parezca y ahora le voy a dar la palabra al secretario para que él diga lo que estime oportuno en este caso es válida esa propuesta ya no a lugar al argumento ha hecho una propuesta como puede ser se admiten aquí las cuestiones in boche y no hay ningún problema de una enmienda ese defecto llamémosle así porque es un en cierto modo un antiformalismo que también se caracteriza lo importante es que se constituya las comisiones ya conforme se tiene que constituir no se puede constituir de otra manera porque ahí se afectaría la validez y la anulidad de la comisión es decir una falta de propuesta que voy a decir 11 que está avalada por este secretario quedaría perfectamente entiendo yo susanada bueno ese defecto que también es un poco dudoso pero lo que está claro que las comisiones tienen que funcionar con la proporcionalidad dicha porque ahí sí se está afectando de lleno al funcionamiento de esos órganos colegiados por eso debe la corporación adoptar esa decisión de adoptar la propuesta que yo planteo sabroso que bueno la corporación decide tener otra propuesta señor Hidalgo tiene la palabra en primer lugar hombre me alegra que usted reconozca y nos dé la razón en que no hay propuesta bueno ya hay una propuesta en Boche eso nos da la razón en que no había propuesta hemos avanzado hemos dado un pasito pero pasa y sucede que esa propuesta creemos que es insuficiente porque aprueba la ampliación o propone la ampliación que no es de 8 señor alcalde le he dado lectura al acta del pleno del 27 de enero que por la situación planteada por el grupo de Izquierda Unida por sus concejales también expulsados de Izquierda Unida no solo del PP aquí nos critican y nos dicen que la cuestión la hemos creado nosotros porque hemos expulsado a 2 del PP Izquierda Unida también ha expulsado a 2 no a 3 y aquí ni lo mencionan bueno pues decirle que esa propuesta corríjala en vez de 8 ponga que pase de 10 porque se aprobó el 27 de enero para dar cabida a los concejales de Izquierda Unida de 10 a 11 incluye también en esa propuesta porque si no es defectuosa en forma y nos va a dar más razón y más argumentos para acudir a los tribunales que dicho sea de paso no es una amenaza es un derecho la justicia está para el que se sienta vulnerado en sus derechos que acude a ella y por qué no lo sé porque se irrita usted tanto señor alcalde cuando decimos que vamos a ir a los tribunales no lo entendemos es nuestro derecho entendemos que este asunto vulnera nuestro derecho y vamos a la justicia ya está y no pasa nada en absoluto el juez dará la razón a quien se la tenga que dar ya está y punto y lógicamente acataremos lo que diga la justicia en este caso si nos da la razón a nosotros le da la razón al secretario o le da la razón a usted entonces la cuestión que pido por una cuestión de orden para saber qué es lo que votamos que su propuesta se corrija y se añada se corrija de 8 no de 10 a 11 y se diga también que en esa en esa nueva ampliación el Partido Popular que tiene seis concejales se queda con uno que se diga así la propuesta y en ese caso pues ya cada uno votará lo que tenga que votar pero insistimos aunque exista esa propuesta que usted modifique para que se quede ajustada a derechos insistimos en la petición de un informe que no ha quedado claro el señor secretario no lo ha dejado en absoluto claro si esa propuesta vulnera o no el derecho a la representatividad y el derecho a que él mismo analiza y estudia en su informe jurídico de fecha 10 de marzo en el párrafo final y tampoco es cierto señor Moya creo que lo ha dicho usted que el PSOE tampoco vaya usted en este caso de víctima el PSOE sí es cierto está renunciando a dos pero porque no necesita usted tiene cinco liberados y tiene una concejala que es diputada provincial también y presidenta de la diputación y también liberada y forma parte de las comisiones la está proponiendo lo acaba de decir en este pleno o sea ya está gracias señor alcalde que usted quiera pero de verdad que no es que yo me salga con la mía si nos salimos con alguna es con lo del secretario que es el que informa si tenemos razón el tribunal no me va a dar mi razón y no la dará el ayuntamiento y lógicamente a la a la secretaria general del consistorio no no a las personas de todas formas yo creo que usted sea como sea el problema es la actitud mental la actitud mental es el problema ese es el que yo creo que es el problema porque jamás aceptará lo que se le digan como aquí ha expresado que todo el mundo estaba equivocado menos yo eso es como ese que decía todo el mundo va a lo suyo menos yo que voy a lo mío pues a usted le pasa igual y no va a entender nunca ni va a aceptar lo que le digan ni lo que no le digan porque usted ya lo tiene orquestado arquetipado mentalmente y da igual lo que le digan da igual usted no va a reconocer nada de lo que le digan al contrario después de lo que le he dicho va y dice ve como me da la razón en que faltaba la propiedad verá usted es que ya llega un momento en que esto en fin me parece no sé es un tanto surrealista de verdad no nos creen más problemas en este sentido vamos a trabajar en lo que tenemos que trabajar que es lo único que pedimos y los demás grupos entre otras cosas no están dando tanto que hablar en estos menesteres se adaptan y se han acoplado a la situación que hay es que es como los niños no decir va que fulanico también ha ido hombre no no es eso no es eso somos ya mayorcicos por eso les decía que no insulten nuestra madurez y demás poniendo ejemplos de los demás cuando lo primero que tenemos que mirar los mamíferos pípedos es nosotros mismos y lo único que le pido es comprensión para los demás como los demás lo han tenido con ustedes y encima no digan y dos huevos duros más y vuelva a decir a los tribunales que no me pone nervioso que va mire usted las veces que hemos estado en los tribunales y mire usted donde estamos no me pone eso no me pone no solamente no nervioso sino que lo que me irrita es que estemos hablando de lo que estamos hablando las veces que hemos hablado de esto ya y que sigan ustedes dando tormentos en ese sentido entre comillas y yo pienso de verdad ya pienso como el señor Delgado esto tiene que ser las retribuciones porque si no si están todos y tienen tal y pues que sea de buena manera o de buena si alguien tiene otras posibilidades otras alternativas pues esto no sé se consensúa dentro de un grupo y se y se atiene uno a lo que manda en el consistorio las normas para todos para nosotros mismos que como le vuelvo decíamos perdido dos si es que aquí los cabreados tendríamos que ser los del PSOE que hemos perdido dos miembros en la comisión esos podríamos ser los cabreados y nos lo han originado ustedes el mal a nosotros y mire usted aquí estamos porque nos sometemos a esto y ustedes encima patalean si es que eso es de edades infantiles mentales menores ¿qué quiere usted que le diga? bien voto a favor de la propuesta señor secretario establezca usted cómo se vota con la designación y la propuesta de la composición y la designación lo que pasa es que el Partido Popular tiene dos o ruego aquí y ruego aquí que vaya designando que es el que va en cada comisión o nos quedamos con la teniendo en cuenta que corresponde a la propuesta que usted hace de los once con la representatividad de dos uno la propuesta que ha efectuado de Maral que día once y la proporcionalidad está totalmente en mi informe PSOE dos PP uno Ciudadanos uno Izquierda Unida uno CIROS uno el concejal no ha escrito cinco y aprovecho señor presidente a raíz de alguna la proporcionalidad es desde el punto de vista jurídicamente correcta no es la proporcionalidad matemática sino la proporcionalidad que tiene que salir para respetar los equilibrios de fuerza dentro del pleno lo que yo digo en el último informe es que puede haber problemas con respecto al abono o retribución pero eso será otra cuestión distinta que se verá eso es lo único no tiene que haber nada pero ahora mismo yo lo tengo que decir lo tengo que apuntar pero se verá después y ya tendrá que adaptar la corporación a algún mecanismo de corrección votamos la composición solamente la composición señor secretario una cuestión hemos planteado la retirada se vota primero la retirada después de la composición yo por seguir un orden que se ajuste a derecho si es que por seguirlo no es por otra cosa primero hemos planteado la retirada de este punto y hay que votarla y después ya el punto la retirada del punto se vota voto a favor voto en contra abstenciones y ahora voto a favor de la propuesta de once señor secretario con la proporción con la proporción adecuada y que ha mencionado el secretario dos uno 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 malo grupo no ha escrito voto en contra no hay abstención tiene que aclarar el partido popular quien 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 designa tiene que pasar a una sí en relación a eso la próxima sesión plenaria porque tenemos no no señor delgado es un derecho que el secretario tendrá que dilucidar no usted el roce establece inmediatamente no tiene por qué ser en este pleno tenemos que reunirnos al grupo de concejales y debatirlo no sé qué problema hay usted no venía usted preparada venía preparada con toda la artillería claro la verdad confiábamos en la sensatez del resto de los compañeros de esta corporación humífera ah claro no somos tan malos como usted muchas veces acusa no 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 somos tan malos creíamos teníamos buena fe no si una cosa es ser malo y otra cosa es actuar con malicia no tampoco si ahí se justifica todo tampoco actuamos con malicia pero usted podría haber traído no defendemos nuestros derechos y ahora lo que pedimos es que se nos dé pues yo que sé se pone de manifiesto en la próxima sesión plena este como lo que le digo que además es de actitud mental usted no ha podido pensar que esto podía ocurrir señor secretario y traer la propuesta que vuelva es la tercera vez que repite el señor alcalde mi actitud mental le hace alusión a ella que costen hasta por favor bueno su actitud aquí en este pleno no mental como es la mente la que rige por eso lo he dicho pero vamos que yo si le molesta lo de mental lo retiro y digo su actitud mental que costen hasta eso lo ha dicho usted bueno pero sí pero ahora ahora le digo que lo retiro escuchamos que si a usted le molesta lo de mental que yo lo retiro vale hombre por supuesto que me molesta por supuesto exactamente mejor no tenía que haber ido a usted es verdad señor secretario bueno que me ha quedado clara la cosa que me presente un escrito poniendo designando a uno a uno lo máximo para no para poder para poder empezar a funcionar manda usted un escrito si el bueno si madre mía para que lo diga ya está que vea en qué comisión es la que está a vos no mira bueno si os parece vamos a seguir con el pleno ahora un pleno como tenemos un pleno después dejamos cinco minutos y por lo menos para las comisiones que se van a celebrar hoy decidan ustedes quién se queda y luego ya hacen un escrito formal puede ser señor secretario es más fácil que si ahora hay dos o tres comisiones y pueden designar a quién se queda con independencia que luego hagan otro ajuste si no pasa nada se vuelve a traer de nuevo a pleno otro otro cambio pero por lo menos la que tengamos durante estos días entonces si cuál es la que tenéis convocada vale después del pleno me lo dice y me lo ratifica de acuerdo normativa de medio ambiente ordenación territorial sobre aprobación del convenio de colaboración entre el ayuntamiento de Linares y Cáritas Diocesana de Jaén señor secretario la propuesta viene de la comisión de urbanismo y que viene a plantear lo siguiente estimada la actuación realizada en relación con la solicitud formada por Cáritas Diocesana de Jaén de suscribir un convenio de colaboración entre el ayuntamiento y la referida entidad considerando la ley de base de régimen local sobre el artículo 25.1 que los municipios ejerce competencia en el término que se establezca en su legislación considerando la ley 2.2011 de residuos sólidos contaminantes que establece que la entidad local habilitarán espacios para la recogida separada de residuos sólidos domésticos considerando el plan directo de territorio de la gestión de residuos sólidos no peligrosos de Andalucía 2010-2019 considerando que el intervento en el ámbito de su política en materia de medio ambiente se ha dicho plenamente a seguir impulsando dentro de un desarrollo sostenible aquella iniciativa encaminada a realizar actuaciones estratégicas de ámbito medioambiental considerando que Cáreta diocesana de Jaén es una asociación de lucro inscrita en el registro del ministerio interior que tiene en tu finalidad la promoción socioeconómica de personas en situación de exclusión social pues se propone vista la comisión informativa en sesión del 9 de marzo del 2017 se propone aprobar la firma del convenio de colaboración entre el ayuntamiento y Cáreta diocesana de Jaén que se acompaña a esta propuesta y facultar al alcalde para la firma del presente convenio de cuanto a documentos sean necesarios para la ejecución de este acuerdo ¿intervenciones? ¿se aprueba? 5. Dictamen de la comisión informativa de deportes medio rural salud y consumo relativa a la aprobación inicial de las bases generales de concesión de subvenciones en materia de salud por una coma esto hombre ¿en materia? ¿en materia de salud? Sí bueno considerando el artículo 25 de la ley de base del régimen local 7 barra 85 teniendo en cuenta que el artículo 72 menciona que las cooperaciones locales favorecen el desarrollo de las asociaciones para la defensa de interés general a los sectores de los vecinos habida cuenta de la promoción defensa y protección de la salud pública es competencia propia del ayuntamiento en virtud de lo previsto en el artículo 7.2 de la ley de base del régimen local y 27.13 dada con la reacción dada por la ley 27.13 de racionalidad y sostenibilidad de la administración local visto la ley en las subvenciones 38 barra 2013 que establece la posibilidad de establecer ordenanza de ámbito general para la concesión de subvenciones teniendo en cuenta el informe también emitido por la intervención municipal y por el área de subvenciones y fiscalizaciones visto al dictamen de la comisión de deportes medio rural salud y consumo a la propuesta pues se propone aprobar el texto de las bases por las que se establecen las normas que regirán con carácter general y vigencia indefinida hasta tanto no se modifique o derigue en este sentido la subvención destinada a entidades sin ánimo de lucro que actúen en materia de salud en régimen de concurrencia y modalidad de mantenimiento y programas de actividades publicarlo en el boletín oficial de la provincia exponerlo durante un plazo más de 30 días para su publicación y sugerencia y en caso de que no haya publicación o sugerencia quedará elevado este acuerdo hasta ahora provisional a definitivo ¿cuál intervención? 6. Proposición de la Concejalía Delegada de Economía y Hacienda de rectificación de errores del acuerdo de pleno en materia de modificación presupuestaria 7.000 barra 2017 Sí, bueno es aprobar una rectificación en el acuerdo de pleno de 24 de febrero de 2016 y corregirlo en el apartado primero de la misma en el apartado primero de la misma de tal modo que dice donde dice la aplicación 4 92.000 22.700 servicios de limpieza municipales estado de gasto de crédito que se aumenta 4 32.010 22.700 servicios de limpieza municipales debe decir 4 92.200 la partida 22.700 servicios de limpieza de edificios municipales 733.473 y 4 también 16.300 22.700 servicios de limpieza municipales 62.364 para que al final diera la misma cantidad del crédito que se aumentaba en la partida correcta que eran de 795 837.56 del acuerdo es que la segunda partida que se disminuía no se había introducido en la propuesta del acuerdo ¿intervenciones? ¿se aprueba? Siete proposiciones de la Concejalía Delegada de Economía y Hacienda relativa a la aprobación del convenio con la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía para la actuación en la segunda fase de rehabilitación del Palacio Consistorial ¿Dario? Sí bueno vista la solicitud de convenio de colaboración entre la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento Linares para la financiación y ejecución de la segunda fase del Palacio Municipal visto el informe que emite el arquitecto don Rafael Rascón Zarzosa en sentido favorable y visto igualmente los informes emitidos por la intervención municipal y por esta Secretaría General respecto a la naturaleza y análisis del convenio que es un sistema de cofinanciación de una obra pública llevada a cabo en este caso por la Consejería propongo que de vista de la comisión es que se proceda a la autorización para la firma del convenio propuesto para la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento Linares para la financiación ejecución y gestión conjunta de la obra de rehabilitación del Palacio Municipal y a utilizar al alcalde cuanto documento y la firma del convenio para llevar a cabo este acuerdo ¿Altalucía? Se aprueba 8. Proposición de la Consejería Delegada de Economía y Hacienda relativa a la resolución de los contratos de explotación de los aparcamientos sitos en plaza de San Juan Bosco y plaza de la Constitución con la empresa Hogar Sur Grupo Inmobiliario Sobre la propuesta partiendo de la que ya inicialmente se aprobó en pleno y que la que se mandó al Consejo Consultivo procedo a lo siguiente es que bueno considerando que se dio trámite de notificación a todos los interesados en el procedimiento tanto a las administraciones concursales como a las sucesivas entidades bancarias del acuerdo del 8 de septiembre del 2016 sin que se hubiese presentado la alegación alguna más allá de la que ya presentada por los acreedores concursales considerando que el procedimiento de resolución de contratos sigue el trámite procedimental correcto remitiéndose por el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía el de fecha 26 de octubre del 2016 en el referido dictamen nos dice que en virtud del expuesto este órgano considera que en el supuesto sometido a consulta concurre la causa de resolución prevista en el 111B y 264B del texto refundido de la ley de contrato de las administraciones públicas normativas en aquel momento de aplicación en orden al establecido en el artículo 113 dispone que del acuerdo de resolución se debe contener pronunciamiento expreso sobre la garantía considerando el 35 del texto refundido de la ley de contratos del sector público que permite la posibilidad de seguir prestando servicios mientras se contrata nuevo o adjudicatario acrecentando el grave trastorno para los servicios públicos y la necesidad de continuación del contrato bajo sus mismas cláusulas este principio de continuidad admitido en el imprimoso informe de tanto la Junta Consultiva de Contratación de Valencia 2 barra 2001 igualmente la de la Unidad de Cataluña afirma que la equivalencia del 128.1 de reglamento de servicios incluso en el caso de extinción normal de los contratos el contratista tendrá que prestar servicio hasta que se haga cargo de su gestión igualmente se ha pronunciado en este sentido el Tribunal Supremo Tribunal Superior de Justicia de Galicia en sentencia 31 de octubre del 2003 y en sentencia de la Audiencia Nacional de 21 de mayo del 2002 que admite la continuidad del servicio con la empresa que venía prestando hasta su autorización previa convocatoria de una nueva licitación considerando el 255 256 y 257 del texto refundido de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas añadidas por la Ley 13 barra 2003 artículo 109 del Reglamento General de Recaudación y artículo 111 112 y 258 del texto refundido de los contratos de Administraciones Públicas se propone al pleno la adopción de los siguientes acuerdos resolver el contrato en virtud de la petición formulada por los administradores concursales doña Paloma Moreno Marín don David Pérez Hernández don Luis Javier Orellana de la entidad mercantil Casur Grupo Inmobiliario en base al informe emitido por el Consejo Consultivo a concurrir como causa primera de aplicación de la resolución de los contratos la apertura de la fase de liquidación del concurso que se efectuó mediante auto de 13 de enero del 2015 por el juzgado de los mercantiles número de Cádiz así quedan resueltos los contratos de gestión de obra pública sobre el aparcamiento que esta mercantil tenía con el Ayuntamiento de Linares en la plaza de San Agustín formalizado con fecha 24 de junio del 2002 y el aparcamiento subterráneo de la plaza de la Constitución formalizado el 22 de junio del 2005 segundo procede a la apertura de la fase de liquidación del contrato en el periodo de seis meses como pieza separada a esta resolución contractual y que una vez elaborada la liquidación se dará cuenta al pleno para la adopción del acuerdo pertinente tercero queda confiscada la garantía depositada con carácter previo a la formalización de los contratos para responder a los posibles daños y perjuicios que se derivan así como a expensas de lo que el juzgado mercantil número uno podía disponer de ella en virtud de la prelación de deuda en caso de concursos acreedores y quinto que se le impone a los administradores concursar el nombre de representación de hogar la continuación de la prestación de servicios dado los perjuicios que supondría esta administración en no disponer de servicios durante el tiempo como máximo de ocho meses hasta tanto las administraciones procedan a la nueva licitación o adjudicación o se ejerzan los derechos en su caso por parte de los acreedores hipotecarios establecidos en el artículo 257 del texto refundido de la ley de contratos del sector público ¿intervenciones? ¿se aprueba? bien, ¿ruego? ¿preguntas? señor Brick tiene la palabra por cierto gracias señor alcalde en relación al reglamento que fiscaliza la asignación a grupos municipales en reiteradas ocasiones he solicitado que por favor se lleven a cabo los actos administrativos pertinentes para que su aplicación y su publicación se haga efectiva cuando antes en este sentido ruego por favor que desde la alcaldía se tenga en cuenta que aún no está vigente y que se realicen los trámites cuando antes por favor muchas gracias bien, me dice el secretario que no hay problema no no, que sí que en el próximo pleno ah, que en el primera convocatoria en el próximo pleno respondrá lo tendrá usted señora Robles por Izquierda Unida tiene la palabra señor alcalde voy a hacer tres ruegos y en consecuencia de esos ruegos preguntas con fecha 1 de marzo esta portavoz de Izquierda Unida presentó o registró en la oficina de atención a la ciudadanía dos escritos solicitando el cese de dos personas que estaban liberadas para Izquierda Unida o a designación de Izquierda Unida para trabajar en el grupo municipal y que ya no tienen ninguna vinculación con Izquierda Unida esto fue el 1 de marzo y estamos a 23 de marzo y no tenemos noticias de que se haya hecho efectivo el cese de estas dos personas si hay alguna novedad pues me gustaría que me la trasladaran ahora en este pleno por eso pregunto como en mi caso cuando se tramitó el cese se hizo de una manera rápida y con celeridad pues yo pediría ya no puede ser porque ya han pasado 23 días o 22 días pero sí pediría la máxima celeridad porque también hemos registrado otro escrito para designar como personal eventual del grupo a una compañera para hacer el trabajo en el grupo municipal al que tenemos derecho según el acuerdo de julio de 2015 y tampoco tenemos noticias de que se haya tramitado ni alta ni baja ni sabemos ni se nos ha contestado ni se me da ninguna explicación como entiendo que se está perjudicando en este caso al grupo municipal de izquierda unida porque las dos personas si repito que hasta ahora las noticias que tengo si esas dos personas siguen liberadas a designación de izquierda unida o por designación de izquierda unida pues se está perjudicando a este grupo municipal y no tenemos dada de alta a la persona que debería desempeñar la media liberación a la que tenemos derecho después de los reajustes que se han hecho después de la situación que todos conocemos y que yo no voy a volver a repetir pues pediría que se regularice esta situación el segundo ruego es que en la junta de gobierno yo ya he asistido hoy la segunda vez a la junta de gobierno como portavoz de izquierda unida con voz pero sin voto y entiendo también que es una situación que debería de solventarse entiendo que la designación de los miembros y las miembros de la junta de gobierno es por designación del alcalde pero creo que en este caso ya deberían de haberme debería haberme designado en fin creo porque es la única fuerza política izquierda unida que no forma parte de la junta de gobierno y creo que tenemos también derecho a estar en esa junta de gobierno y luego también pediría que la documentación de los plenos cuando se convoque pues llegue con el suficiente tiempo para que la podamos ver los grupos políticos en reuniones que tenemos en nuestra organización porque es el caso de este pleno que ha sufrido varios aplazamientos desde el día en que debía de haberse convocado que era el 9 de marzo que entiendo que era precipitado y que se trasladó al 16 de marzo y después al 23 y que una vez que se convoca el pleno pues que la documentación nos llegue porque con la convocatoria esta para el día 16 y para el 23 no hemos tenido toda la documentación de los ocho puntos que venían a este pleno y también decir que se dijo que no a la presentación de dos mociones que nosotros presentamos creo que en tiempo y forma porque si el pleno se celebraba el 23 hoy 23 de marzo daba tiempo a poder presentar esas dos mociones que registramos y que se dio por se dio la negativa de que no el orden del día estaba ya cerrado habiendo 10 días entre el 16 y el 23 habiendo casi 10 días de diferencia para poder añadir al orden del día esas dos mociones que nosotros presentábamos nada más muchas gracias me lo ha dicho señora Raúl esas dos personas no pertenecen a Izquierda Unida entonces no sé qué ascendencia puede es como si pide usted a la corporación que no sé que deje de que algún concejal de esta corporación esté liberado entonces no sé no sé exactamente qué es lo que qué es lo que quería usted porque ya le digo esas dos personas ya no están en Izquierda Unida y por lo tanto pedir es como si le pide a cualquier miembro de la corporación que deje su su liberación pero bueno creo que es temporanea en cuanto a la secretaria de su grupo se está tramitando le recuerdo también que por ejemplo en el caso de Cilu y de Ciudadanos tuvo que pasar también un tiempo porque no estaba presupuestado hubo que hacer cambio de presupuesto y demás para poder contratar a la persona pero que se le está haciendo los trámites de los departamentos oportunos y que la tendrá lo antes posible en cuanto al orden del día estaba cerrado y siete días no son diez casi diez días no desde el 16 al 23 son siete días pero el pleno ya estaba como le decía cerrado los puntos del orden del día además si alguno no le había llegado perfectamente estaban en secretaría porque si no estuvieran en secretaría no podrían ir a pleno en un momento que está cerrado al orden del día la documentación toda está en secretaría y si ha habido algún problema informático para que recibiera usted algún tipo de información perfectamente se lo digo a toda la corporación si eso pasa otra vez por favor vayan a secretaría que tienen toda la documentación muchas gracias señor alcalde señora cruz tiene la palabra por el grupo no adscrito izquierda jales público asistente y medios de comunicación bienvenido buenos días señora robles me lo voy a tomar ya con sentido del humor tiene usted una obsesión con la palabra liberación que no es ni medio normal no me extraña después de tirarse casi 20 años liberada parece que usted cuando nació en vez de venir con un pan debajo del brazo venía con la liberación como yo soy una de las personas aludidas tengo que decir que yo no estoy liberada por izquierda unida estoy liberada por el ayuntamiento y estoy liberada antes de ser expulsada y por si usted no se ha leído el régimen jurídico que nos avala a los concejales no adscritos yo se los voy a leer en el artículo 73.3 de la ley 7 del 85 del 2 de abril en la base del régimen local dice los derechos económicos de los concejales no adscritos y políticos no podrán ser superiores a los que los hubiese correspondido de permanecer en el grupo de procedencia en ningún caso mis derechos económicos son superiores pero tampoco se me puede coartar ese derecho por ser concejala no adscrito aunque esté aunque esté el EPS lo siento señora Robles eso es lo que hay y como antes ha dicho el señor alcalde hay consecuencias que ustedes no han medido ni por parte del PP ni por parte de Izquierda Unida y ahora tiene que pagarla toda esta corporación así que y otra cosa la otra persona liberada es una trabajadora mujer que ha sido una estupenda trabajadora y lo sigue siendo a la que la señora defensora de los derechos de los trabajadores quiere despedir no está mal pues no va a ser posible porque nosotros la hemos solicitado puede usted contratar a su nueva compañera que se lo va a agradecer yo estoy segura muchísimo gracias lo que yo en mi primer ruego quiero constancia es de un decreto entiendo que debe de ser así un decreto del alcalde o una resolución del alcalde en este caso para cesar como liberados de izquierda unida liberadas de izquierda unida creo que es una una cuestión nosotros no hemos tenido notificación de que hayan dejado de estar liberados por liberadas por izquierda unida entiendo en el momento de mi cese hubo un decreto del alcalde una resolución entonces creo o por lo menos notificación a izquierda unida es que no ha habido ninguna contestación a esos escritos yo registré dos escritos el uno de marzo y no ha habido ninguna contestación a esos a esos escritos entonces eso es lo que yo planteo que no ha habido contestación en cualquier caso si el ayuntamiento mantiene liberadas o liberados pues eso ya es cuestión del ayuntamiento pero es que nosotros no hemos tenido notificación y recuerdo que no existe grupo de no adscritos y que los no adscritos no pueden salir perjudicados pero tampoco beneficiados tampoco beneficiados y creo que en sucesivas sesiones tendremos que discutir esta cuestión de fondo porque me parece que si hay cierto beneficio para los cinco no adscritos hay algo más allá de los procedimientos administrativos de la proporcionalidad de todas estas cuestiones yo creo que es lo humano y es lo que más allá tenía que ir antes que estas cosas en sus partidos y en el mío no hablo hablo de todo ahora mismo en cada casa es lo que hay pero tenemos que intentar poner por delante lo humano tenemos que intentar verán ustedes yo soy consciente de las y además de las recuerdas secretarios las competencias que tengo como alcalde pero es que hay alguna raya en hacer caso al odio al rencor o no en enfrentarte o en matar a alguien o en sanar a alguien y no se trata de eso pero ustedes para mí tienen toda la misma consideración y si les digo esto es porque todavía no odio a nadie ni lo necesito espero morirme sin necesitarlo entonces a mí me cuesta muchísimo trabajo pues como le han dicho a una trabajadora que la conozco desde hace un montón de tiempo que está claro que le ha sido eficiente y eficaz y efectiva y rentable todos estos años ahora de pronto como han cambiado las tornas ahora piensa no sé qué se iba con el otro o con la otra a prejudicar a la gente yo me resisto a eso lo que tengo que hacer es que me diga el secretario lo haré pero no me pidan ustedes que vaya contra las personas las que aprecio desde hace mucho tiempo y que no podríamos mirar la cara pues sencillamente porque ahora que la ley me obliga pues quien sea que sea familia directa da igual pero no nos pongan ustedes en estas vicisitudes que cuesta mucho trabajo estas cosas porque si ya ha pasado una época ya no están en un grupo por la propia compañera Juan quiero decir que que ahora quito yo la liberación porque ustedes me lo pidan no nos pongan en esos apretos es que más allá de la política y de todas estas historias que somos personas cada cual tiene que subir y todo mancha la ropa interior que diga que no miente así es que vamos a ser sinceros por lo menos honestos con nosotros mismos y yo en este momento le estoy siendo absolutamente sincero me costaría un trabajo enorme a la trabajadora y a la otra trabajadora de lo político sencillamente yo no voy a hacer eso si me aprieta me lo dice aquí me pando en escrito y ya tengo que decírselo públicamente con la misma sinceridad y si fuese al revés con usted tampoco lo haría créame bien de cualquier forma lo que esté establecido en las otras cuestiones que usted ha mencionado bueno tendrán que resolverse porque además son de mecanización alguna cosa señora Issa decirlo sí presidente que se ha jubilado la bibliotecaria en el mes de marzo le rogamos que por favor se convoque esa plaza para atender todos los requisitos de producción interna y que legalmente corresponde le ruego que a la mayor brevedad posible se convoque esa plaza se ha ido solo los requerimientos que legalmente correspondan le responde la señora García gracias señor alcalde buenos días señores y señoras concejales y público asistente creo que esto ya lo comentamos ayer pero yo le repito aquí públicamente lo que lo que le dije efectivamente tras la jubilación de la señora bibliotecaria para no haber se ha cubierto la plaza momentáneamente de la única manera que la legalidad vigente permite ayer la remití a la jefa de recursos humanos la cual estará encantadísima si quiere a la finalización misma de este pleno en explicarle cómo se ha hecho pero yo lo digo aquí como vuelvo a repetirle de la única manera posible en este momento es una adscrición de funciones para que en ningún momento haya un descubierto y se siga prestando el servicio la convocatoria de esa plaza como en otras ocasiones cuando se ha producido una jubilación se hará cuando se pueda convocar esa plaza a lo largo de 2017 en este momento le vuelvo a repetir es una adscrición provisional de funciones para seguir prestando el servicio todos los pormenores administrativos y legales en los que yo seguramente me perderé y le explicaré mucho peor le vuelvo a repetir que la señora Mónica Martínez aquí está mi compañera también estará encantada de atenderla al finalizar este pleno se ha cubierto cómo se puede cubrir en este preciso instante dándole absolutamente toda la cobertura legal gracias tiene micro ya señora Pérez tiene la palabra por el grupo popular buenos días a todos los presentes quería hacer una pregunta directamente relacionada con mi área aunque en realidad no sé muy bien a quién dirigirla pero bueno sabemos todos que tras la renovación del acuerdo para la retirada de los residuos sólidos urbanos y su tratamiento y tal pues hubo un punto que quedó diferente de cómo se estaba funcionando anteriormente que es la recogida de mascotas yo entiendo que el centro que haya tal efecto en el polígono Guadiel está haciendo el trabajo o sea cumpliendo esa función para el resto de los municipios de la provincia que están adscritos a ese servicio pero entiendo que eso no ocurre con Linares entiendo y la pregunta es cómo va ese tema puesto que se quedó en su momento que se iba yo ya no sé muy bien si alicitar el servicio si sacara concurso por eso no sé si dirigirme directamente al señor Moya o si hay un poco saber en qué punto está si se va a sacar cómo se va a sacar para cuándo se prevé y mientras tanto cómo está funcionando eso esa era mi pregunta muchas gracias señor Moya precisamente tanto mi compañero concejal San Pedro como yo estamos viendo varias posibilidades él sabe que la intención sobre todo era que pudiéramos que pudiera la protectora de animales de aquí de Linares poder hacer convenio con ellos puesto que son la entidad más cercana y que además están haciendo ya gran parte estaban haciendo gran parte ya de ese trabajo estamos ahora mismo viendo las posibilidades como lo tienen en otros ayuntamientos precisamente porque la intención como ya dijimos incluso en la propia comisión era que pudiéramos hacerlo a través de la protectora de Linares porque entendíamos que era el mejor servicio que podían tener y puesto también que la propia protectora ya estaba haciendo gran parte de ese trabajo muchas gracias señor alcalde bien entonces entiendo que ahora mismo siendo este hueco digamos la protectora ahora mismo ¿no? vale muchas gracias si tiene la palabra por el grupo popular buenos días yo creo que ya termino yo simplemente traigo un ruego de un ciudadano que vive en la calle no sé si oye me da la sensación si oye muy fuerte que vive en la calle Ariazo de la Virgen y dice que ha solicitado en diferentes ocasiones tengo aquí la fecha a lo largo del 2016 el 22 de febrero el 2 de marzo el 11 de abril el 19 de junio el 26 de septiembre pues que la calzada está en muy mal estado tiene muchos socavones y ha solicitado en todas esas fechas para ver si se les puede contestar y arreglarlo en la mayor brevedad posible por eso yo traigo el ruego de este ciudadano para ver si se les puede decir por lo menos una fecha posible en la que se le puede decir si se puede ver por lo menos la calzada y saber si se puede solucionar el problema que hay allí muchas gracias esa calle está metida en el próximo paquete de reparación pero señor Robles se lo aclararás efectivamente como dice el alcalde esta medida en el próximo plan de afarto no se ha podido realizar en el anterior porque ya estaban las mediciones hechas las partidas adjudicadas esta medida y a este señor se le ha contestado y se le ha dicho que sin fecha todavía porque está el pliego por ahí está haciéndose está redactándose que en próxima fecha y en el próximo plan de afarto entrará a la calle Ariazo de la Virgen y en el próximo plan de afarto y en el próximo plan de afarto